Si Hola que tal amigos como estan todos Que tal muy buenas noches Buenas madrugadas Disculpen los minutos Nos atrasamos ya por Un imprevisto que salió por ahí Pero ya nos encontramos aquí en el panteón Agradeciéndoles A un gran amigo De hace años que tuvimos contacto Hace años atrás Y hoy se presentó Un gran proyecto con él En un momento se los voy a presentar Pero antes que nada Pasen bonita noche Y ayúdenme a compartir por favor Después de Catemaco Regresamos aquí al puerto de Veracruz Para empezar a las nuevas transmisiones Nuevos proyectos Y sobre todo Algunas evidencias que por ahí están Cactadas en cámara Vamos a saludar a toda la gente Que tal Karen Buenas noches Ya tenía rato de no De no transmitirles así Así que ayúdenme a compartir por favor Esta noche vamos a llegar a los 100 mil seguidores Y por lo menos 100 compartidas esta noche Que tal Oscar Martínez saludos Viri Murillo Hola que tal Iván La refi dice Ya son días Buenos días a todos Soy la Jolis que tal Dalia Romero Anthony Así que por favor Ayúdenme a compartir Y pues vamos a presentar A las personas del gran proyecto Bueno Ahorita que se acerquen Bueno De antemano Hace Hace unos días Ya ves que Anduvimos ahí en Catemaco Ayúdenme a compartir Distribuyan en los tepitos Notifiquen Allá notifiquen Compartan en grupos Allá A varias personas Notifiquenlas A esos amos De lo paranormal La verdad Este panteón siempre Nos ha llamado mucho la atención Por sus diferentes manifestaciones Plasmaciones Psicofonías Dice Yare Que tal Como estas Ya tenía reto No verlas Clau Nuestra administradora Así que Así que compartan Esta noche Nos vamos a ir en busca Del Nahual Pero vamos a presentar A nuestros amigos Del proyecto Para que ellos nos digan El nombre de su página Sus proyectos Bueno Una de las cuestiones Que ellos quieren hacer Es llevarle Este proyecto Ante los ojos De la gente Que se den cuenta Que la actividad paranormal Si existe Y sin necesidad De que haya Algún medio Donde hagan algún filtro O alguna Algún fake Para que me entiendan Vamos a presentar A Marcos Él es un amigo Lo que queremos Lo que queremos Es dar a conocer Lo que realmente Pasa en este tipo De lugares Principalmente Aquí en lo que es El puerto de Veracruz Tenemos Algunas otras Logaciones Donde vamos a ir A transmitir En un futuro Pero por el momento Pero por el momento Estamos empezando Estamos empezando aquí En lo que es Este panteón Que ya lo conocemos Bastante bien Y tenemos Ciertas informaciones Que son de importancia Y que les puede llegar A interesar a todos ustedes Y vamos a ver Esta noche Que podemos captar Que podemos apreciar Esperamos que Les sirva Les llama un poco La atención Así es Si quieren ustedes Ahora si Seguir su página De todo corazón Como explorador urbano De aquí Del puerto de Veracruz Yo no digo Que yo sea el mejor Yo simplemente Trato de ser Alguien En este rango Y llevarle Las mejores evidencias Sin necesidad De que digan Ay es que me salió esto Ay que me pasó el otro No 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 Aquí este es un proyecto Donde se va a ver La realidad Recuerden que nosotros Estamos con los brujos mayores De Catemaco Ángel Blanco Y mi gran hermano Unicornio Negro Por ahí que Les mando un fuerte abrazo Ya después de ciertos Ciertos días De tanto trabajo Están totalmente agotados Si Pues les mando un fuerte abrazo Hasta Catemaco Por ahí también Anda aquí en el puerto De Veracruz Dani de Poltergeist Le mando un fuerte abrazo A Alan Guerrero Que vamos a estar transmitiendo En unos días más También Déjenme decirles Que a pesar de este De este lugar Decidimos entrar Después de las 12 La cuestión es de que Por ahí Hay un video Que se filtró Dentro de este lugar Exactamente En una de estas tumbas Si Marcos ¿Verdad? Fue en una de estas tumbas Donde Encontraron un trabajo Es correcto Una de estas tumbas Hace unos 15 días Atrás Así es Nosotros vinimos A hacer este Un recorrido Una pequeña Un scouting Así es Y pudimos apreciar Un trabajo de brujería En esta zona No tenemos conocimiento Realmente De lo que sea Vamos a ver Si lo podemos encontrar Todavía Así es En esta zona Hubo uno de esos Este Incidentes Ya como que Ya nos empiezan A recibir Si Se escuchan Pequeños Ruidos Como si le pegaran A las A las cruces No se Si se dan cuenta La gente No hay No hay mucho Ve allá Wey Mira Ve hasta allá Ahí como una Bola de fuego Ve Hasta me puse Mericé Viste Si Ahí hasta el fondo Hay una Escucha Wey Es correcto ¿Escuchas la niña? Es correcto Pequeña Vean Vean Me acabo de erizar Exactamente Iniciando la transmisión Se escucha La vocecita De una niña Me acabo de erizar Por completo Y pues Quiero que me sigan Ayudando a compartir Chavos Por favor Hasta el fondo Pues ustedes me dicen Caminamos O que onda A ver Pues vamos al fondo A ver que logramos captar Así que sigan compartiendo Amigos En los Tepitos Carochos Ahí notifiquen Notifiquen Ya que Pues el día de hoy Pues vengo acompañado De ellos Recuerden que la invitación Es de De la página de Anubis Es Anubis ¿Verdad? Anubis así es Así es la página de Anubis Así para que ustedes También la sigan Y sobre todo Vamos a empezar Este proyecto juntos Recuerden que La Dama de la Oscuridad También va a estar aquí También Junto con nosotros Si ya no se empiezan A recibir Se empiezan Los pequeños golpes A todas las entidades A las almas Los espíritus Que se encuentran En este lugar A la verga No mames Le pedimos permiso Para poder ingresar A su territorio No venimos A molestarlos Ni mucho menos A atormentarlos Si hay algo Que los Atormente Esta noche Nos gustaría Que nos los hicieran Saber Mediante golpes O alguna Psicofonía Se siente La vibra Cabrón Se siente pesadito Se siente pesado Estaba Empezando a bajar Aquí Hola Judit Corpus Nuestra administradora De aquí De leyendas De Veracruz Puerto Le mando un fuerte Abrazo hasta Monterrey Fíjate que Ah chingado Este lugar Aquí desde que Vamos entrando Es donde se puede Sentir más la presencia Ya que pues Es una higuera De hace Muchos años Hay algo Que siempre Me ha llamado Mucho la atención Esta figura Esa parte Del brazo De una rama Tiene la forma De un hueso Sigan compartiendo Por favor Recuerden que Esta noche Esta noche Vamos a A desafiar A esa entidad Que supuestamente Se dice Que ahora Habita aquí Un Un Nahual Ese Nahual Se dice Que él es el que Hace los trabajos Los trabajos Negros Se dice Que también En este En este Espacio Han visto Un perro Muy grande Después Una lechuza Del tamaño Pues de un De un guajolote Si hay alguna entidad En este lugar Jan Flores Saludos Por aquí Me escribieron Dice Anamin Dice Si ya tiene Dice Ya tiene varios Díaz Tiene varias Tiene varias Semanas Que está Super pesado Ese panteón La verdad Si Está super pesado La verdad Hoy no Hoy no sabremos A quien nos vamos A enfrentar Fíjense Chavos Esta lámpara O este Esta lámpara De mano Yo las cargue Y ya se bajó La batería Entrando aquí Adentro Empieza a absorber Mi energía De las lámparas Vamos a tener Que cambiar De En este Panteón También nos han Dicho De una Leyenda De una Leyenda De una Niña Así es Oh si Saludos Saludos a Guaxacualco Saludos a toda la gente Que se empieza a conectar Con nosotros Pues Esta noche Nos viene acompañando Esta pequeña gatita La cual Yo siempre le he puesto Nuestra guía Ya que siempre nos acompaña A todos los Los recorridos O las exploraciones Que nosotros hagamos Dentro de este panteón Muchos dicen Que porque los gatos Están aquí Los gatos Vean Vean Nos viene siguiendo Gracias Clau Así que compartan Recuerden que Leyendas de Veracruz Puerto no lucra Con dolor ajeno No lucra Con leyendas Urbanas De aquí Recuerden que También voy a hacer Sesión de Speedy Box Pequeña Que onda Luga Como estas hermano Aquí andamos Así que Ayúdenos a compartir Por favor Vamos Y regresamos Topamos a la muñeca Acá nos encontramos Todos Órale Allá viene tu grupo En un momento Van a iniciar Órale pues Nos topamos ahí Todos juntos Chavos Vamos a subir Al área Al área De allá arriba Donde En la parte de arriba Sucedió Hace años Hace dos años O tres años Creo Una persona Que se quitó La vida Y en ese espacio Se dice Que todavía Está la energía De esa De esa persona Y en la parte De acá arriba Es donde se han encontrado Se han encontrado Varios cuerpos Perdón Varios trabajos Negros En algunas En algunas De las tumbas Se pueden observar Dibujos Así es Algunas plasmaciones Así es Ve como nos reciben Aquí arriba No vengo a molestarlos Ayúdenme a compartir Por favor Sigan compartiendo Esta noche Vamos a llegar A los 100 mil Seguidores Seguidores En la parte De allá adentro Dejaron Algunos Trabajos En esta parte De aquí Hace como Dos o tres Misiones Pasadas Que venimos Con otro Con otra página Que es el El portal De los muertos Y unos seguidores Creo que es Barbie Aquí nos arrojaron Algo Sobre este Sobre Sobre este espacio Tomen sus capturas Recuerden que La luz azul Nos ayuda a ver Malas plasmaciones Las sombras No cuento Con luz roja Déjenme decirles Pero esta capilla Es muy antigua Lo que más Me llama mucho La atención O llama La atención Son Esas Esas gotas Como si derramaran Sangre O como si Le entrara la humedad Y aquí Y aquí este lugar Se presta Para hacer Algunos Rituales Como a continuación Ustedes ven Vean Todo esto es Lo que la gente Viene a hacer Todo lo que ustedes ven Los aceites Las velas negras O de este lado Es donde se encontraron Dos velas rojas Y algo escrito Con una fotografía Ahí Ustedes lo pueden ver Nosotros no vamos a Carrear nada Chavos Déjenme decirles No vamos a tocar Nada Anamin Saludos Algunas velas Algunas velas Vean No les miento Aquí los mismos Personas que vienen A hacer sus Sus trabajos Dejan sus botes De alcohol O de éter Aquí estaría muy bueno Hacer un ritual Pero la cuestión es De que No vamos a hacer nada Por la cuestión de De que esto Siempre Siempre se Se ha mantenido así Y pues siempre Cada vez Cada exploración Que yo hago Siempre tiene que haber Una situación De que me manden Que soy el familiar Que quien me va a pagar Los daños Guau 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 ¿No? Pero pues Aquí estoy Tratando de hacerle Una transmisión Como la que ustedes Siempre han querido Ya que ustedes Las han estado pidiendo A gritos Fíjate que acá Se siente un poco Más tranquilo Que allá abajo Es correcto Que de hecho La última vez Que subimos Este lugar Sentía más Más pesado Más pesado Y fue en esa En esa tumba anterior Donde nos encontramos El amarre El amarre Fíjate que este panteón Siempre Siempre lo agarran Para hacer Cochinadas O sea Amarres negros Para enterrar A las personas Si les vaya mal Todo Todo eso Fíjate No entiendo Por qué la gente Es así Entre nosotros mismos Nos estamos Nos estamos acabando Nos hacemos el mal Escucha Ahí viene ¿Llaban de aquí al lado? Sí Ok ¿Tienes ahí? Sí Si quieres Lo hacemos más adelante O aquí quieres Porque aquí es donde Se manifiesta La La persona Esta Mucho aire Fíjate que aquí Aquí La persona Que se quitó La vida Él sigue Vagando todavía Sobre este Sobre este espacio Vagando todavía Vean chavos, ya ven, que no les miento, personas vienen y hacen sus rituales. Está fresco. Sí, eh. Está fresquecito. Y este ritual fue para mal porque hay insectos todavía, eh. Fíjate que acaban de remodelar esto, eh. Sí, no tiene mucho. No tiene mucho que están remodelando este panteón. ¿Traes mucho alcohol? Un poquillo. A ver, vamos a hacer algo. No sé de dónde quieres que se enfoque de allá para acá o de aquí para allá. Donde tú encuentras más. No, aquí es donde aquí. Vamos a enfocar el teléfono de allá para acá. ¿De allá para acá? Ok. Porque aquí es donde él se manifiesta aquí, eh. Espérenme, chavos. Vamos a tratar de hacer algo. De dar una buena toma. Agatito. ¿Estoy trabajando bien? Gracias por ver el video 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 Si hay alguna energía en este lugar Gracias por ver el video Para acá abajo, ¿no? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué onda bro? Gracias por ver el video? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Voy a ver el video ¿Qué? Voy a ver el video ¿Qué? 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 Fíjense que este espacio? ¿Qué? ¿Qué? O sea, no? ¿Qué? 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 Creo que? Creo que los muchachos de la página Están teniendo una página Están teniendo algunas fallas? ¿Qué? 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 Un espíritu de la página? ¿Qué? Se dice que este espacio Ahí hay fuego Ahí hay fuego A lo mejor es una tumba prendida Alguna veladora ¿Están teniendo fallas? Con el equipo Son velas Nada más estaba prendida una Al lado derecho Y de ahí se prendió a la izquierda A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, rápido A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Alexandro, el próximo año Se va a hacer la convocatoria Para que ustedes nos acompañen, ¿eh? Vamos a compartir ¿Cuándo? ¿Cuándo? Este, cuando entraron No sintieron nada pesado De hecho, sí, la entrada La entrada sí la sentimos un poco pesada, ¿eh? Se empezaron a escuchar algunos Algunos pequeños golpes Se escuchó una niña, ¿eh? La captamos los tres al inicio, ¿eh? No sé si mi transmisión quedó captada La vamos a checar Cuando lleguemos a casa Pero, pues, sí, la gente también captó eso, ¿eh? Nosotros, en el recorrido pasado Ya cuando nos íbamos Este, íbamos por el pasillo Y uno de los primeros, este, pilares Ajá Este... Como que se escuchó un golpe Sí, sí De hecho, se escuchan golpes Como si le pegaran a la... Algunas cruces, ¿eh? De hecho, fue un sonido como de tabla ahorita Si quieres, entramos a la parte más fuerte De acá, al fondo Así que, chavos, compartan ¿Qué onda, David? Ya creo que conoces esas voces Quiero que también a ti te tocó Recorridos junto con ellos Y, pues, vamos a ver ¿Qué onda? ¿Qué... ¿Qué captamos acá al fondo, eh? Alguna entidad Buena O sea, mala Que ande vagando por este lugar Le pedimos que se acerque Que nos los haga saber Vean, está... Está muy limpio, eh De hecho, justamente hoy Ajá Se inició lo que es, este... La limpia de... De aquí, del panteón De aquí, de este panteón, eh Sí, estaban los trabajadores En chinga Fíjate, qué padre Que... Que este... Que así mantengan La mayoría de... ¿Ve? Juguetes Juguetes Pero lo más extraño ¿Quién es el... ¿Quién los mueve? O sea, ya que los juguetes Los mantienen en un solo... En una sola posición, eh ¿Por lo regular están al lado de la cruz? Exactamente, al lado de la cruz, eh Oye, entonces me comentabas que Ya la muñeca la quitaron Sí, allá la quitaron ¿Sentiste? Como, o sea, como entramos Como si entramos a otra dimensión O sea, algo más tranquilo Algo con más... O presión en el pecho, eh Siempre que venimos a esta zona Sientes una pesadez Lo que es en el... En el cuello Así es, sí O sea, la gente A veces no... No nota estos cambios Pero nos gustaría que La gente también viviera Estas experiencias Basta de temperatura El cambio de temperatura baja Y hay veces que sube Hola ¿Alguna energía que se quiera Comunicar con nosotros? Voy a comunicar con nosotros Aquí es donde se encontraba la muñeca En esta la quitaron por cuestiones algunos malentendidos Pero la gente todavía sigue haciendo rituales Si te das cuenta el aroma es muy fétido Incluso se ve manchada lo que es esta tumba Si ¿Que fue eso? Se escucho como un E pero hacia lo largo Hola ¿Te encuentras aquí abajo? Pareciera como si quisiera que vinieramos hacia acá Así es Cuidado ¿Quieres comunicarte con nosotros? Aquí la temperatura empieza a bajar cada vez más Dime Tenemos un dato Ahorita lo que una fuente nos dijo que han estado entrando brujos Ajá A hacer este demasiado trabajos fuertes Wow Ahorita al parecer anda una lechuza Ajá Por allá atrás Ahorita uno de los compañeros la logró ver La logró ver Para que estemos al pendiente por cualquier altercado que vaya a suceder ¿No? A suceder Ok ya escucharon ustedes No es mío O sea ese dato no es mío Si La gente o los mismos señores que vienen aquí con nosotros Nos están comentando de que Hay personas que se meten a este lugar A hacer Sus rituales Y alcanzaron a ver una lechuza Así que hay que tener un poco De cuidado Y sobre todo No hay que Hay que permanecer juntos Y pues voy a tratar de hacer De poner aquí el spirit box A ver que logramos captar Alguna entidad Que se encuentre En este espacio Sal ¿Quieres que me retire? Vamos a iniciar con algo básico Yo sé que ustedes me logran escuchar Y me entienden Me llamo Fernando ¿Quién está aquí con nosotros? ¿Tienes sed? ¿Necesitas algo? Sí Ahí está la niña Hola pequeña O pequeño ¿Estás aquí? Sal Sal Hay una tumba aquí adentro Que me llamo mucho la atención Donde hay demasiados juguetes ¿Te late si vamos? Claro que sí Pequeño Quiero que me lleves a donde estés Estás aquí Ahí Yo sé que tú me recuerdas Aquí Se escuchó la voz del niño Aquí Pequeño dime dónde estás Dónde está tu tumba Pequeño Pequeño Llévame a tu tumba Háblame pequeño Cuidado 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 ¿verdad? Sí Sí No mames Se río el niño No mames Estamos cerca de su Estamos cerca de su tumba Pequeño ¿Estás aquí? Dime dónde está tu tumba Dime dónde está tu tumba Pequeño Pequeño Esa es la tumba Esa es la tumba del pequeño Pequeño Ya estoy aquí ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Nene ¿Quién eres? ¿Tiene uno por acá? Sí No, se escuchaba como que caminando Caminando por un gato Lárguense ¿Por qué quieres que nos larguemos? ¿Por qué quieres que nos larguemos? ¿Por qué quieres que nos larguemos? ¿Por qué no me dejan hablar con el niño? Como que hay algo que no deja que Sí Lo impide ¿Quién más está aquí con nosotros? Ahí Eres tu bruja Eres tu bruja O el famoso Nahual Que está sonando ahorita Así es el Nahual Pero está contestando una mujer ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Acércate bruja Acércate bruja Ay, güey Ay, güey Seguimos Vamos a hacer la muñeca La muñeca La muñeca ya no se encuentra ahí, güey Ya no está la muñeca Vamos Ok, vamos Yo te sigo, yo te sigo Vamos a la imagen del talismán Me llamó mucho la atención esta figura Está escrito al revés, güey Está boca abajo Pero vean Muy curioso Las piedras de colores No sé Es idioma como Bueno Acá a la izquierda Por aquí anda Ya es de vídeo Así es, eh ¿Dónde estás? Acércate Hola Silvia Nos encontramos aquí en el puerto de Veracruz No, gracias a Dios Hola Marisa No, yo la escucho Seguimos Es que el lamento ese de la De que yo puse el bebé Eso nos ayuda mucho La cuestión es de que ella Ella se siente atraído por el lamento de un bebé Ya que ellos alimentan Bueno, yo hace ratito que escuché el Que escuché el Y me ha hecho No, yo no Es el color No, no ¿Qué dice? Esto No, pero no No, no 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 salimos o por acá nos vamos de bala pared o como ustedes vean por donde entramos por el principal para que no le va a salir mucho con la maleza mira por acá salimos nos vamos pegado al principal subimos ahí pegado ya o ve si quieres pasamos por la esquina ya por la otra de aquel lado de este largo vale vamos a donde está el dragón rojo por acá entonces hay una tumba que tiene un dragón rojo al parecer hicieron sus sus trabajos ahí fíjate que hay otra leyenda aquí la de unos payasos los payasos entran con globos y ya no los ven ya no los ven salir entran con qué con unos globos y los payasos jamás salen o sea los ven los ven entrar pero salir ya no oye te dejaron prender el alcohol el alcohol no lo apagaban ok si creo que por aquí fue ya haré donde me encontré el ataúd pero fue de aquel lado entonces tú no bueno me 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 Tengo cuidado con las arañas. Tengo cuidado con las arañas. Tengo cuidado con las arañas. Así es. Fíjate que si ante la oscuridad se logran ver bultos oscuros o sombras oscuras. O tal vez sea tu imaginación que quiere que tú veas eso. Chavos, hoy vengo en modo urbex, en exploración urbana. La verdad no me preparé yo para esta transmisión. Simplemente jalé mis cosas y fueron a alcanzarme. Marco se lo agradezco y a su equipo. Y pues aquí estamos, transmitiéndoles, como a ustedes les ha llamado mucho la atención, mis transmisiones y toda la cuestión. En este lugar es donde nosotros hemos visto a un niño. ¿Esta es la principal? ¿Esta es la principal? ¿Sí? Eh, le damos. ¿Aquí bajamos? ¿O para dónde? ¿Para acá arriba? ¿Dónde han visto el dragón ustedes ese? Es para allá. Ah, pues vamos. De hecho es por donde está lo del ahorcado. ¿Hasta allá arriba? Sí. Ah, pues vamos. Son de las tumbas que están pegadas a McDonald's casi. Wow. Son de las más grandes. Sí, sí, sí. Y es donde se logra ver más trabajos de aburruguería. Sí. Sí. Fíjate, venían cargadas las lámparas y se me están agotando, vean, eh. No tiene mucha intensidad. ¿Por qué no se acercan? Vamos a jugar. ¿No quieren jugar? ¿No quieren jugar? ¿No quieren jugar? ¡Gracias! En un recorrido... Ya está y eso Como si hubieran azotado Y la perdida cuando entramos Este... Ya me chance de ir a checar Ajá, va a ir a checar Fue la fuerza principal, va a la que azotaron La de la entrada ¿Te acompaño? No, voy a comprarlo Déjalo rollo ahora Van a ir a checar la entrada De que no vaya a ser que otra Otras personas ajenas quieran Vamos a cambiar de batería chavos En la parte No, voy a ponerle No, voy a ponerle No, voy a ponerle No, voy a ponerle de hecho a mi me toco la vez pasada que yo vine en la parte de arriba estaban abriendo una tumba había herramienta ahí tirada y la tierra estaba muy fresca muy muy reciente eso soy yo o se escucha algo como de acá atrás verdad sí de hecho en un anterior este recorrido hasta el fondo lo que es ya topando la pared nosotros íbamos caminando en línea recta y vimos al ras de una de una tumba una bola de fuego como una luz yasmín él cómo estás estamos aquí en el panteón particular en el porto de veracruz el panteón antiguo te copias me copias me copias ahí está quédate grabando voy a ir a ver es que no me puedo como no entra en el radio o si se te va a descargar el teléfono trata de ponerlo a cargar y no te pierdas la transmisión porfa no sé ni cuánto tiempo llevamos transmitiendo llevamos una hora y cinco minutos ya acabo de ver mira saludos gracias por compartir hola 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 si se escucha bien en el directo un saludo a escalera 112 allá los compañeros andan haciendo su rondín pues empezamos a escuchar que golpeaban la puerta como si le hubieran abierto de una patada me dijeron que al parecer allá encontraron rastros de sangre vamos o que onda vamos tal vez esa persona esté haciendo algún algún pacto sí y más que vimos que hay tumbas frescas sí de hecho le puse candado ahorita que ajá que entraron sí sí le puse el seguro sí se siente muy diferente estar aquí estar allá donde estábamos pero demasiado aquí sientes que respiras ligero y sí no 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 sí no 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 Oye, el gato viene con nosotros, ¿no? ¿No es verdad? El gato ya no viene Igual a lo mejor va con aquellos A lo mejor Mira Esta madre está fresco, güey Vean, vean De hecho para acá también Viene de acá Vean esta madre, güey No mames, viene de acá Vean No mames, se me erizó la piel, eh ¿De dónde viene esta madre? Sí, güey Sí, güey Está acá llega, ve O sea, como quien dice Se cortó y Empezó a caminar esa persona Vean, hasta acá llega A la vera, no mames Viene de acá arriba Vean Desde aquí, güey Desde aquí viene esto ¿No es que ya también Viene para allá, güey? Sí O sea, como quien dice Esa persona vino desde acá arriba Y bajó Porque ya para acá no hay ¿Hasta acá llegas? ¿Hasta dónde llegó, tú? No, no lo terminé Porque pareciera como si quisiera Que jaláramos para allá atrás A ver ¿Ya le embarcaste el barco? No, no Dice Dani que ya tiene varios días Esta sangre aquí Sí Pero se ve muy fresca, eh Está muy fresca esto Todavía A ver A ver Habla Marcos Ya Siento Me copias Que no, no se escuche Dile que no, que le trato de contestar pero no Que le trato de contestar pero que no No A ver ¿Qué le hago? Espérame Me lo voy a dar el roque Me lo voy a dar el roque ¿Le voy a escuchar? Ya, ya Ya es lo que quiero Que salga el Nahual Es lo que quiero Quiero verlo Nahual Brujo Dime dónde estás Dime dónde estás Dime cómo le hago para verte Dime cómo le hago para verte Dime cómo le hago para verte Si no sales Yo te voy a hacer que salgas Nahual, estás aquí Dime Al parecer están asustando la puerta Como si algo quisiera pasar Y que pasó como un animal Negro y no era un gato Vamos a la entrada O sea, como si alguien quisiera entrar Así es De hecho estaban como que azotando la La puerta Mira, Fernando Wow Aquí hicieron Este ritual, ve Sí ¿Eso es sangre? Sí, es sangre Ay, güey, me faltó el ruido hacia la moto A lo mejor desgollaron algo Hicieron un pacto, güey Este es un pacto Pero el problema es que eso que desgollaron Se lo llevaron hasta allá del fondo De hecho hasta allá continúa un camino Fíjate que no lo había visto Miren, la cámara sí se logra apreciar como sale El color Gracias a todos Gracias a todos por conectarse Gracias a todos por conectarse Y esto estaba, ¿esto estaba bien? Es de agua así Así es Gracias a esas personas, las pocas que se están quedando por nosotros, se les agradece. ¿De el lado de dónde? De la puerta principal, donde puedes dar la puerta principal. ¿Dónde la bola de fuego? De la puerta principal. Perfecto. Vamos a darle por las escaleras principales. Oye, encontramos el rastro de sangre. ¿La para la izquierda? ¿A dónde? ¿Hasta el fondo? Hasta el fondo y le damos por todas las... ¿Y se vean allá arriba? Sí. A ver, habla, le subió un poco el radio. Está muy alto. Sí. Gracias, ¿qué te pasa? Cuatro, cuatro. Sí, en un momento nos vamos a acercar, Yare. No coman ansias. Es que sí, la verdad, tenemos que estar juntos. La cuestión es de que no sabemos qué es lo que está aquí adentro. Si sea el nahual o una bruja. Mira, aquí es donde te digo lo del golpe que nosotros... De hecho, ahí se escuchan golpes allá adentro, güey. La sombra que se logró ver fue en esta parte de aquí. ¿En la parte de atrás? De atrás. Después, cuando me quise asomar para ver qué era lo que realmente estaba, algo tronó aquí adentro. Yo lo vi del otro lado. Y ellos que estaban, el otro equipo que estaba en entrada, vieron cómo algo había brincado. Una sombra negra. Hola, Chucho. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Comparte, carnal. ¿Son ellos? No era un gato, güey. Unos ojos son un gato. Sí. Sí. ¿Otra vez ahí? ¿Otra vez ahí? Sí. Siempre es cuando pasamos aquí. Y ya me asomé adentro, hay como ropa. Ponemos el ultra sensible aquí. Y lo peculiar, nos acercamos y no se escucha nada. Nos empezamos a alejar y se empiezan a escuchar los golpes. Estás aquí con nosotros. Estás aquí con nosotros. 1 2 3 Los invito a que se acerquen Cuando te hablé salió corriendo Pero lo peculiar era que estaba como que prestando atención a lo que estábamos haciendo Aguantame ahorita vamos para allá, estamos en la lápida donde escuchamos el golpe ese rato Subimos, vamos Siento calor Sí Sí Tendremos la temperatura No entran su puro, no entran su puro, no entran su puro, no entran su puro Sí No entran su puro, no entran su puro Tendremos que dos con las jaladas, eh Gracias. 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 Mar Castillo, que tal, saludos. Vente para acá. Al fondo es donde vimos la bola de fuego. ¿Qué sabes al respecto sobre las bolas de fuego? Pues acerca de las bolas de fuego se dicen que son las brujas. Cuando hay más de 3 a 5 bolas de fuego, es cuando empiezan a hacer sus aquelarres. Sus aquelarres. Es una ceremonia que ellos hacen para pactar. De hecho cuando nosotros quisimos llegar a lo que es la bola de fuego, nada más nos desviamos como dos tumbas para rodear porque había maleza, desapareció. Desapareció, regresamos para ver si era alguna luz que reflejaba eso y hacía como una bola de fuego y no. Donde está en la parte de acá del lado izquierdo. Tiene la perspectiva de... Taleas si son brujas. Sí, sí, sí. De la parte de acá. Estoy en la mera esquina donde están los que venden flores. Muchas gracias Talía depende Depende de las brujas No todas son malas Algunas te ayudan Pero esas brujas Que vienen a estar Molestando O las ven aquí en avistamientos Dentro de los panteones En los cerros Yo creo que Creo que eso ya es como para Para decir que son malas Pero bueno Cada quien su creencia Su opinión Es Y es más Y es más su opinión Para no entrar En controversia Eh Nahual Yo te reto Te reto que hagas algún golpe Talí creo que Que tú Tienes como un don ¿Verdad? Yo lo presiento ¿Por qué no se acercan? Ahorita Acaban de De silbar A propósito Tú silbaste ¿Verdad? Yo silbé Aquí no No es este Donde se te acercó Una persona Ni un espíritu A pedirte ayuda Fíjate que No lo recuerdo Aquí lo que recuerdo Fue Algunas campanadas Algo así Unas campanadas Gracias Gracias Yaren Por estar Pendiente Te lo agradezco Por ahí anda Mi amigo Lua Le mando un fuerte abrazo A nenita Mosha Y a toda la demás Gente No No veo sus comentarios Les mando un fuerte Un abrazo Cordial A todos ustedes Que están Al pendiente Aquí con nosotros Somos muy pocos Pero vale la pena Esto hace Una noche especial Para todos ustedes Y Para la gente Con la que Con la que estoy colaborando Seguimos por aquí Por el camino Vamos a poner El speedy box Perfecto Sobre este camino Así es Va speedy box Muchachos En 3 2 1 Hay alguna entidad Cerca de nosotros Diana O.R. Saludos Estas aquí Bruja Bruja Eres tú Claudia Hernández Te mando un fuerte abrazo Saludos ¿Cómo le damos de referencia A los niños Para que vayan acá? Estamos pegados En la barda De rumbo al floresta Entre el floresta Y calzada Enfrente del reino mágico Oye Estamos pegados En la barda Entre la grada Y el reino mágico Trata de llegar A la barda Por favor Eh brujo Alejandro Gracias por compartir Ven acércate Por el poder de 3 veces 3 Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Si hay alguna energía mala En este lugar Le pedimos que se retire ¿Quieren luz? Druja 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 Pequeño ¿Dónde estás? Acércate Ven pequeño Acércate No voy a salir Quiero que me saques Sal Los muchachos Pareciera que Nos entienden Como dijimos Hasta con las luces Si Y no nos hacen Llegar a nosotros Ellos ¿Dónde están? No me saben decir Están intentando Llegar acá Pero no ven Las luces Y las luces Se ven bastante Te vas a quedar aquí Y voy por ellos ¿Van todos ustedes? Sí, como vean ustedes ¿Precadas? Mira si quieres nos vemos Vamos a encontrar un pasillo aquí Y bajamos ¿Vale? Dado menos Creo que más adelante Sí ¿Cómo se llaman ustedes? Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdónanos las ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Amén Yo no les tengo miedo Tengo luz para ustedes Así es Luga Me dijo que saliera Luis Vamos al pasillo principal Avienta las luces Para ubicarte Ahí están ¿Qué quieres bruja? ¿Qué quieres bruja? ¿Qué quieres bruja? ¿Quieres que te baje? ¿Quieres las doce verdades? Voy a ir con las luces Órale Yo no te tengo miedo Ande Voy Mande Wow No mames Y las patas Y las patas Saliendo de Lo pise Ay la vir Mames ¿Lo pisaste loco? No Por suerte Y aquí no hay perros No güey Esta me fue ahorita Esta fue ahorita Sí porque aquí Esta fresca ¿Ya? Sí Ahí quiero checar La tumba del fondo Oye sí La fresca Ya vieron chavos El trabajo que acabamos de encontrar Y las huellas De un animal Pero pues Si te das cuenta Ve Son tres pisadas Cuatro Y desaparecen Como de un solo pie Exactamente De un solo pie Y aquí Cabe destacar Que no hay perros No No hay perros Y para que sea La huella de un gato Está muy grande Está muy grande Está lo que es De este lado De este lado arriba Pero tenemos que Mirar De hecho La tumba La reciente Que está de este lado Ajá Esa es la que han ido buscando Entonces lo que subió Las escaleras En chinga ¿Qué cosa ve? Fue la madre Esa que vimos Que era la porquería ¿Qué es lo que vieron? Esperaban Y vieron chavos Con Con eso no se juega Uno como explorador urbano Se topa con cada cosa Calibrado ¿Para dónde vio? Uy Por acá atrás En la esquina ¿Vamos? Sí Vamos ¿Vamos? ¿En aquel lado ¿Se escuchó algo? ¿Se me dio algo? Y si cuando nosotros Nos movimos Andaba Andaba con todo el grupo Cuando nos movimos Se separó Se vino detrás de nosotros Acá la A la puerta Oye Actívalo Si está cerca de nosotros Actívalo Y aquí nos separamos En dos partes Como tú veas Como tú veas Yo me voy con Con Fernando A checar allá La tumba fresca Y ustedes vayan acá A la del talismán Para ver qué pasa El talismán es acá Acá arriba Es acá arriba Sí En la parte vieja Ah, el dragón rojo El dragón Ok, ok ¿Lo vio ahí? Este, sí Vamos nosotros rápido A chicar la fresca Y este Y regresamos En el tablo ¿Dónde están las escaleras? Están acá, ¿no? Están acá atrás No, pero mejor vamos a darle Por acá Por la entrada Sí, sí Donde estamos despejados ¿Vamos? ¿Te sigo o qué anda? Sí Nosotros vamos acá A la reciente Y yo voy a ir al dragón Órale Las frecuencias Empiezan a cortarse Aquí dentro ¿Qué? Sí Francia Vete con ellos Oye, te vamos a chicar El rato de sangre Que se coloca para acá atrás O si no Fijaros de esto No, no de esto No No, pero hasta acá A que acá Nosotros también nos dirigimos A la izquierda de la patria Ok, ok A la izquierda A la izquierda de sangre Yo invoco Al Nahual A la bruja A esos payasos Que habitan en este lugar A esa mujer Que han visto también Rondando por este lugar ¿Por qué no se acercan? ¿Por qué no se acercan? Y ahí se quedó el gatito Se separó desde que nos quedamos ahí en la otra tumba Ajá Mira este rastro de sangre Se salió de aquella tumba de aquí De esta blanca de aquí A ver, vamos Es que todo aquí sigue, güey, mira Aquí queda Ya aquí ya no hay nada, güey Salí de aquí Y terminó allá Allá arriba Y los fortíbes que encontramos No estaban porque nosotros Llegamos la vuelta por aquí Ajá Y andábamos por los de una de una Y es el de sobre de aquella Vamos a la fresca Tonta ¿Al fondo? Sí, para darle por el principal Absolutamente No, por lo malo eso, además Arriba del árbol, güey Está arriba del árbol Cuatro, cuatro Aquí la tengo al frente del árbol Allá queda dentro de un punto No te muevas de ahí Negativo, negativo Aquí la tengo en el árbol Suena muy grande No Hay dos Hay dos ¿Qué quieres? Está cortando la frecuencia Y ya 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 está cortando la frecuencia Necesitas algo Es que aqui tambien hicieron algo Y ese tampoco estaba con la llenada No Vamos para allá Vamos a encontrar el guayadalto Vamos a encontrar el guayadalto Vamos a encontrar el guayadalto Adelante Vamos para la fresca Ya se retiró Vamos a encontrar el guayadalto No quiere que vayamos para allá atrás Vamos a encontrar el guayadalto Chilo Oye, acabamos de escuchar un gallo aquí, a ver el tono. Otra vez. Parece que él está como en una punta de barro, ya se me va a cortar el lugar también. Está notificando ahí en el otro punto que hay un gallo en la tumba. No. Un trabajo, ¿verdad? Sí. Otro trabajo. ¡Hala! Confírmame, un gallo me dijiste. Vean, estamos encontrando trabajos. Cuando entramos, no los vimos. ¿Por qué? A las 13 empiezan los chinos. Sí, empiezan los altos. Están escuchando un gallo allá. ¿Dónde están? Sí, sí, sí. Adelante. Adelante. Adelante, adelante. El último mes y ahora tiene el satio del testuero. ¡Suscríbete! 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 Una blusa Una blusa Ahí la tele Creo que Hernández que descanses, te agradecemos por estar esta noche con nosotros, te equipa a un tala tumba wey. Ahora está lo mismo hacia el fondo, a tu derecho. Vamos. Chavos creo que es la transmisión más larga que he hecho. Ahora está. Guadalupe, cuajos y cam. Caliente, cuajos y cam. Estamos en la fresca Ahorita me rimo por allá Estamos en la fresca, ahorita me rimo por allá Ahorita nos vamos 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 por allá Si estás enfrente de nosotros quiero que lo actives Vamos por allá Fíjate que lo siento más tranquilo Ahorita nos vamos por allá Ahorita nos vamos por allá Ahorita nos vamos por allá ¿Dónde fue esta pinche foto aquí? ¿Dónde? Mira lo que sale en la foto Y es ahí justo enfrente wey Yo veo como si fuera una personita un niño va Ahorita nos vamos por allá Vean chavos Esta parte de aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué no te acercas? Acércate 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 así es hay mucha tranquilidad y esto no es bueno salimos o quien da vamos están en la parte de arriba si, del lado izquierdo por la parte de arriba es estética no es de nosotros es estética no es de nosotros vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver oíste si es lo que estoy checando este muevele donde están los los números se siente más el aire más frío ya lo chocaste? esta es la frecuencia? que quede muevele con las flechitas que tiene un cuadrado que tiene flechitas muevele hacia arriba que quede en seis mil sesenta y uno cero 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 esta en cuatro seis dos seis seis esta en cuatro seis dos seis mil por eso cuatro seis dos seis mil ok muevele a que quede en cuatro seis dos seis uno cero cero están arriba verdad? háblame cero b bajo ap delante delante me esta copiando con uno de ¿Dónde se encuentran? Hasta el inicio Al final me queda 30% de batería del reflector Como ustedes vean Estamos arriba, estamos arriba y ya vamos para allá Chavos, ya vamos a empezar A salir Como cajas de muerto Vamos a empezar a salir Cada fin Todavía el proyecto está Vamos a salir a grabar Varios Otra vez Y esta madre pasamos ahorita Eso si no estaba, eh Esto fue ahorita porque pasamos por aquí, güey Ve, güey, aquí está O sea, va Ahora va hacia abajo Pero es que es rojo, güey Sí, Lua, ya ando cansado Recuerda que también el viaje de Catemaco para acá Así es algo retirado Y ayer me estaba yo sintiendo muy mal, eh Y así es algo enorme Y ya hasta acá Y ya está Al fin Que el cansancio Como que más alucinar ¿Sabes qué? Allá atrás Estaban aromarando con una luz naranja Siento que tienen como que una veladora ¿Está dónde, güey? Acá atrás ¿Vamos? Es que yo no vi nada, güey Es que es nada más cuando te volteas Cuando le eches la luz Sí, Yare Es muy raro que yo transmita casi dos horas La verdad, sí Regresando de Catemaco Sí, regresé con mucha Con mucha energía, pero Yo también ya me estoy consumiendo Recuerden, chavos También, quien gusta hacer sus donaciones Ya vamos a regresar a las transmisiones Este jueves Vamos a tener un scouting Pegado en el aeropuerto de Veracruz Ahí para que estén atentos ¿Qué onda? ¿Cómo es, güey? Pues algo tranquilo, güey ¿Y ustedes qué onda, qué? Estábamos con el pendiente del callo Empezó a cansar, pero Pareciera como si nos estuvieran matando Ajá Llegamos hasta la esquina Pero como que se pierde O como que tiende a extenderse O alejarse Ajá Pero Hay un olor de este modo Sí, que nos retiramos Y se escucha otra vez duro Aquí es donde está lo del dragón rojo Ah, adentro sí, cierto Vean Aquí vienen Y dejan sus trabajos Al parecer aquí Están haciendo sus rituales Para despojar las malas energías Abre caminos Abre caminos Hay dos veladoras Y arriba también es Doble suerte Eso es para ver el camino Y darle más suerte a tu vida En el trabajo Etcétera, etcétera Vean Esa ropa ya tiene Ya varios meses ahí Sí Pero ve La bolsa ahí Con carbón Carbón me parece ¿Crees que tenga algo lucido Con uno de los payasos Que te comentaste? Bueno, eso sí, ¿no? Y aquí Se dice que la leyenda De que aquí entraron Tres payasos A este panteón Pero Jamás lo vieron salir Ya Sí Está muy raro Nadie sabe A dónde Pues a dónde van A qué tumba Se dirigen Solamente comentan ellos Que ellos Entran Y van hasta el fondo Pero jamás regresan De hecho Cuidado No de esa pizarra Mira Estamos rodeados De trabajo Sí Y las paredes Se ven llorosas Se han reclamado Todos los trabajos Muy pesado Aquí ¿Qué onda? ¿Dónde le damos? Ustedes digan Ángel Hernández Te mando Saludos Hasta la farmacia Guadalajara Miren Ahí está el gato Otra vez Saludos Desde la farmacia Guadalajara Trabajando Pero viendo la transmisión Saludos atentamente El guardia Ángel Hernández Saludos hermano Gracias Dice Osi Toledo Dice Siento que Como que Las están distrayendo Con esa De la sangre Yo creo que sí Pero pues Vamos a ver Qué onda Ahí Compa Ya Nos retiramos O nos vamos Para el Nos echamos La La quebró Tú dime Pues sí Porque ya estás Cámara sin pila ¿No? Ya nos vamos ¿Qué onda? ¿Terminamos o qué onda? Si quieres terminarla Una vez Y pues seguimos Para allá abajo ¿No? Nos despedimos allá Nos despedimos En la entrada En la entrada Ándale O tratamos de ver Qué quitamos Oíste ¿Por qué echaste? Regresamos ¿O vamos A una toma del horcado? No pues ya pasamos Por ahí Ya pasamos hasta aquí Hasta aquí a la vuelta Vamos a la principal Vamos A la entrada Ándale Ándale Vámonos ¿Por dónde yo lo sigo? Podemos bajar por acá Ándale Lleganos De acá ¿Dónde está? Ah Es que necesita De pasar Chau Ya vamos Para la entrada Ya estoy Ya estoy cansado Estoy agotado Ya que hoy fue un día Muy Muy estresante Para mí En el trabajo De improviso Pues venimos Para acá No tenía yo Contemplado esto Las lámparas Se cargaron Pues no tan al 100 Pero Pues ahí Anduvieron dando Lo mejor Que pudieron El reflector Si lo traía yo cargado Porque pensábamos Que íbamos a ir a grabar A la cueva del diablo En Catemaco Pero Pues ya no se hizo ¿En este o en cuál? ¿En la otra no? ¿En la otra no? No se vayan todavía Por favor No se vayan Voy a dejar Pues una Una pequeña luz Para Pues de agradecimiento Las escuchaba Por acá El gallo ¿Por aquí? Sí Toda esta zona Nosotros estábamos Allá arriba Y se escuchaba acá Pero nunca pudimos Dar realmente Con lo que era Con lo que era Entonces ¿De dónde provenía? Y pues aquí Ya todo esto Es carretera Se escuchaba Cerca de la pared Sí Entonces ¿De qué lado Entonces? Si Alexis El grato Volvió a aparecer Se despega Un rato De nosotros Y otra vez Está Pues aquí Ya no hay nada Pues sí Es muy raro Eso de lo del gallo A lo mejor Eso no quería Mándeme Como si alguien Estuviera asomado Sí 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 Se ven como los ojos Una broma No veo Es una broma Exactamente Oye pero esa madre Eso tiene No tiene nariz No Solamente tiene los ojos Ajá Fue cuando Cuando nos quedamos Cuando me estaba grabando Ya dejó de llorar Ya Ya Pues siguen vamos Allá Para allá ¿No? Sí Sí Y aquí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Estamos casi una entrada No nos vamos a salir Salimos Ah Ya 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 Pues aquí Pues aquí estaría bien ¿No? Despedir A la gente Pues gran Te lo agradezco Ya mi cansancio Me hace ver Ya cosas O puede ser que Sean esas plasmaciones Pero De hecho le comentaba A ellos Cuando empezamos Ustedes se fueron al fondo Ajá Le dije Le dije No sé si soy yo En cuenta En cuenta Y pues Pues vamos a salir juntos Para adelante Nos apoyamos Ya ves que Pues a veces Esto de lo paranormal No es tan fácil De De aventarse A alguna Sobre todo Tener conocimiento Hay que comprender También las situaciones Así Así Exactamente Y recuerden Chavos Eh Pues con el tema De lo paranormal No se juega Hay demasiados trabajos Que nos encontramos Frescos Demasiado frescos La verdad Si está todo Todo está muy raro Dentro de este lugar Porque ahorita No sé que hora Sean las 3 2 de la mañana Faltan 20 minutos 20 minutos Para las 3 de la mañana Y es una tranquilidad Que cuando iniciamos Pero pues Se lo agradezco bro Sigan la página De Anubis Por acá Las demás Miembros del El grupo Muchas gracias Esperamos que Pues hayan podido Presionar un poquito mejor Lo que es la La realidad de De esta situación Este tipo de manifestaciones Que se pudieron captar Si Pues Estamos pendientes Para la siguiente transmisión Así es bro En alguna Este Otra locación Que lleguemos a A ir Pues ahí Estáramos al pendiente Que estén al pendiente ellos No gracias a ustedes Se los agradezco de corazón ¿Cuál es la página Para que el grupo Te ubique? Ah bueno Me pueden ustedes encontrar En la plataforma de Facebook Como Leyendas de Veracruz Puerto El grupo El grupo oficial De la página Es Misterios de Ultratumba Con más de 20 mil seguidores Y el canal de YouTube En el canal de YouTube Solamente subo Contenido ya grabado Ya es ahorita Es muy raro Que yo Que yo transmita ahí Por las cuestiones De De los paquetes Ya ves que Una vez No te alcanza Y bueno Y esa es harina De otro costal Y pues se los agradezco Y pues Estén atentos De las próximas transmisiones Que vamos a estar colaborando juntos Les mando Un saludo también A mi esposa La Dama de la Oscuridad Y seguimos Y seguimos En el grupo oficial De la Dama de la Oscuridad Grupo oficial Y un fuerte abrazo Unicorno Negro Brujo Mayor Brujo Mayor de Catemaco Cuídense Yo soy Fernando Silva Para Leyendas de Veracruz Puerto Muchas gracias Hasta la próxima Chavos Se dan cuenta Lo del payaso Ya sé de quién Me están hablando Puro fake Pero bueno Vengan a Coaxa Claro Dice Lua Cuídate Fercho Silva Descansa Gracias a todos ustedes Por desvelarse con nosotros Se los agradecemos Y Lua Ahí tengo tu pendiente Ahí en la casa Ahí por cuando guste Bueno Nos ponemos de acuerdo Y te lo llevo Dice Claudia Excelente Live Te lo agradezco Una de las administradoras Quedó aquí Al pendiente de nosotros Bueno chavos Pues cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Yo soy Fernando de Silva Para Leyendas de Veracruz Puerto Hasta La próxima Bye Bye